Morf, manzana, morf, manzana, morf, manzana, morf, manzana, sportive, deporte, sportive, deporte, sportive. Deporte Grodino Jardín Grodino Jardín Grodino Jardín Grodino Jardín Profesor 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 Fórmico Hormiga Fórmico Hormiga Fórmico Hormiga Vaco Vaca Vaco Vaca 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 PURC, cerdo. A PASTRA, mantener. A PASTRA, mantener. PURC, cerdo. PURC, cerdo. RATON. 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 MAR. MANZANA. MANZANA. SPORTIV. DEPORTE. GRADINA. JARDIN. JARDIN. PROFESOR. 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 FOURMICA. HORMIGA. 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 VACA. 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 PURC. Cerdo. Púrc. Cerdo. Apastra. Mantener. Apastra. Mantener. Curs. Hoso. Curs. Hoso. Suareje. Ratón. Suareje. Ratón. Zebro. Cebra. Zebro. Zebra. Zebro. Zebra. Zebro. Zebra. León. 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 Vulpe. Zorro. Vulpe. Zorro. Vulpe. Zorro. Vulpe. Zorro. Vulpe. Písico. Gato. Písico. Gato. Písico. Gato. Písico. Gato. Conejo Bruasca Rana Bruasca Rana Bruasca Rana Caballo Caballo Furiós Enojado Furios Enojado Furios Enojado Enojado Cuyna Perro Cuyna Perro Cuyna Perro Cuyna Perro Chas Reloj Chas Reloj Chas Reloj Chas Reloj Zebro Zebra 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 Leo León León Vulpe Zorro Vulpe Zorro Písico Gato Písico Gato Iepure Conejo Iepure Conejo Bruasca Rana Bruasca Rana Cal Caballo Cal Caballo Furios Enojado Furios Enojado Cone Perro Cone Perro Perro Chas Reloj Chas Reloj Uso Puerta Puerta Uso Puerta Uso Puerta 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 Salón de clases 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 silla, poder, piso, poder, piso, poder, piso, lección, 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 carte, libro, carte, libro, carte, libro, prieten, amigo, prieten, amigo, prieten, amigo, prieten, amigo, libro, escritorio, libro, escritorio, libro, escritorio, creto, tisa, creto, tisa, creto, tisa, creto, tisa, floare, flor, floare, flor, floare, flor, usho, Puerta. Uso. Puerta. Salón de clases. Salón de clases. Scoun. Silla. Scoun. Silla. Poder. Piso. Poder. Piso. Lectio. Lección. Lectio. Lección. Carte. Libro. Carte. Libro. Prieten. Amigo. Prieten. Amigo. Mirou. Escritorio. Mirou. Escritorio. Creto. Tiza. Creto. Tiza. Fluare. Flor. Fluare. Flor. Corp. Corp. Cuerpo. Cuerpo. Corp. 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 Cuerpo. 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 brazo mano cara cara oreja 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 ojo 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 nas nariz nas nariz ojo 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 picor pie picor pie picor pie pie corp 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 deget dedo 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 braz brazo 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 cara cara oreja 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 ojo 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 cuello gut cuello guts cuello guts cuello alimente comida alimente comida alimente comida alimente comida pui pollo pui Pollo Puy Puy Pollo Pester Pez Pez Pester Pez Pester Pez Vito Carne de vaca Vito Carne de vaca Vito Carne de vaca Vito Carne de vaca Puyna Jumpan Puyna Jumpan Jumpan Puyna Jumpan Ou Huevo Ou Huevo Ou Huevo Huevo Kartof Patata Kartof Patata Kartof Patata Patata Bomboane Caramelo Bomboane Caramelo Bomboane Caramelo Bomboane Caramelo Orez Arroz Orez Orez Arroz Orez Arroz, gutz, cuello, gutz, cuello. Alimenter, comida, alimenter, comida. Puy, pollo, puy, pollo. Pester, pez, pester, pez. Vito, carne de vaca. Vito, carne de vaca. Puyne, humpan, puyne, humpan. O, huevo. O, huevo. Cartof, patata. Bomboane, caramelo. Bomboane, caramelo. Orez, arroz. Orez, arroz. Zajar, azúcar. Zajar, azúcar. Zajar, azúcar. Zajar, azúcar. Jem, mermelada. Jem, mermelada. Jem, mermelada. Jem, mermelada. Apo, agua. Apo, agua. Apo, agua. Apo, agua. Lapte, leche. Lapte, leche. Lapte, leche. Lapte, leche. Excuse. Lo siento. Excuse. Lo siento. Excuse. Lo siento. Excuse. Lo siento. Maro. Marrón. Maro. Marrón. Maro. Marrón. Maro. Marrón. Saber Ver 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 Merge Ir Spune Contar Spune Contar Spune Contar Spune Contar Zajar Azúcar Zajar Azúcar Gem Mermelada Gem Mermelada Apo Agua Apo Agua Lápte Leche Lápte Leche Excuse Lo siento Excuse Lo siento Maro Maron 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 Ști Saber Ști Saber Saber Ver 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 Merge Ir Merge Ir Ir Spune Spune Contar Spune Spune Contar Frumos Bonita Frumos Bonita Frumos Bonita Frumos Bonita Bonita Escuta Escucha Escucha. Vení. Vení. Ayudar. Ayuda. Ayudar. Ajutor. Ayuda. Spune. Decir. Spune. Decir. Cadea. Otoño. Cadea. Otoño. Cadea. Otoño. Cadea. Otoño. Está. Sentar. Apel. Llamada. Apel. Llamada. Apel. llamada huite mira huite mira huite mira huite mira amar amargo amar amargo amar amargo amar amargo frumos, bonita, frumos, bonita. Asculta, escucha, asculta, escucha. Vení, ven, vení, ven. Ajutor, ayuda, ajutor, ayuda. Spune, decir, spune, decir. Cădea, otoño, cădea, otoño. Está, sentar, está, sentar. Apel, llamada, apel, llamada. Huitet, mira, huite, mira. Amar, amargo, amar, amargo. Proji, freir, proji, freir, proji, freir, proji, freir, proji, freir. Face, hacer, face, hacer, face, hacer. Avea, tener, avea, tener, avea, tener, avea, tener. Acumpara, comprar, acumpara, comprar, acumpara, comprar. Cuache, hornear, cuache, hornear, cuache, hornear. Vrei, querer, vrei, querer. A fierbe, hervir, a fierbe, hervir, a fierbe, hervir. Acierbe, hervir, alerga, correr, alerga, correr, alerga, correr, alerga, correr, juaca, jugar, juaca, jugar, juaca. Jugar, ataya, cortar, ataya, cortar, ataya, cortar, ataya, cortar, proji, freir, proji, freir, facce, hacer, facce, hacer. A ver, tener, a ver, tener, a compara, comprar, a compara, comprar, coache, hornear, coache, hornear. Acierbe, hervir, acierbe, hervir, alerga, correr, alerga, correr. Correr, juaca, jugar, juaca, jugar. Ataya, cortar, ataya, cortar. Acierbe, cortar, strigot, llorar. Acierbe, saltar. Asari, asari, saltar. Asari, saltar. Cantar, canta, canta. Cantar, canta. Cantar, canta. Muchas gracias. Aceptar, espere. Capturo, captura. Capturo, captura. Captura, captura. Captura. Noros, nublado. Noros, nublado. Noros, nublado. Danza. 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 Spalare. Lavar. Spalare. Lavar. Spalare. Lavar. Spalare. Lavar. Strigot. Llorar. strigot, llorar, asarí, saltar, asarí, saltar, canta, 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 mulțumire, gracias, mulțumire, gracias, purta, vestir, așteptă, espere, așteptă, espere, captură, captura, captură, captura, noros, nublado, noros, nublado, danz, danza, danz, danza, spalare, lavar, spalare, lavar, stop, detener, stop, detener, stop, detener, stop, detener, adeisemă, dibujăr, adeisemă, dibujăr, adeisemă, dibujăr, mers pe jos, caminear, MERS PEJOS CAMINAR MERS PEJOS CAMINAR MERS PEJOS CAMINAR NOT NAVAR NOT NAVAR NOT NAVAR NOT NAVAR DUPO DESPUES DUPO DESPUES DUPO DESPUES DUPO DESPUES JOS ABAJO JOS ABAJO JOS ABAJO JOS ABAJO VREME CLIMA VREME CLIMA VREME CLIMA VREME CLIMA AMURI MORIR AMURI MORIR AMURI MORIR AMURI MORIR ASBURA BOLAR ASBURA BOLAR ASBURA BOLAR ASBURA BOLAR VIOLET PURPURA VIOLET PURPURA VIOLET PURPURA VIOLET PURPURA Stop. Detener. Stop. Detener. Adicen a. Dibujar. Adicen a. Dibujar. Mers pejos. Caminar. Mers pejos. Caminar. Not. Nadar. Not. Nadar. Dupo. Después. Dupo. Después. Joss. Abajo. Joss. Abajo. Vreme. Clima. Vreme. Clima. A muri. Morir. A muri. Morir. A zburar. Bolar. A zburar. Bolar. Violet. Púrpura. Violet. Púrpura. De. Por. De. Por. De. Por. De. Temprano. 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 Temprano Corbata Afuera Afuera Afuero Afuera Pe Hen Pe Hen Pe Hen Pe Hen Ka Me gusta Ka Me gusta Ka Me gusta Ka Me gusta Troi Vivir Troi 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 Vivir Fuerte Mu Mu Fuerte Mu Fuerte Mu Fuerte Mu Fuerte Mu Mare Grand Qu Somprano. Corvato. Corbata. Corvato. Corbata. Afuero. Afuera. Afuero. Afuera. Pe. En. Pe. En. Ka. Me gusta. Ka. Me gusta. Troi. Vivir. Troi. Vivir. Fuerte. Muy. Fuerte. Muy. Reche. Frío. Reche. Frío. Mare. Grande. Mare. Grande. Uscat. Seco. Uscat. Seco. Uscat. Seco. Uscat. Seco. De plin. Completo. De plin. Completo. De plin. Completo. De plin. Completo. Buen. Bueno. Buen. Bueno. Buen. 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 otra vez, de nuevo, otra vez, de nuevo, otra vez, de nuevo, otra vez, bucurós, alegre, bucurós, alegre, bucurós, alegre, present, presente, present, presente, presente, present, presente, mudar, sucio, mudar, sucio, mudar, sucio, mudar, sucio, Pequeña. Rápido. Rápido. Rú. Malo. Rú. Malo. Rú. Malo. Uscat. Seco. Uscat. Seco. Deplín. Completo. Deplín. Completo. Bun. Bueno. Bun. Bueno. No. De nuevo. Otra vez. De nuevo. Otra vez. Bucuros. Alegre. Bucuros. Alegre. Present. Presente. Present. Presente. Mudar. Sucio. Mudar. Sucio. Mico. Pequeña. Mico. Pequeña. Rápido. 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 Malo. Rú. Malo. Singur. Solo. Singur. Solo. Singur. Solo. Singur. Acum. Ahora. Ahora. Acum. Ahora. Acum. Ahora. Curat. Limpiar. Curat. Limpiar. Curat. Limpiar. Curat. Curat. Limpiar. Curat. Limpiar. en en triste 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 dulce 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 ușor fácil ușor fácil ușor fácil ușor mic de statura corto mic de statura corto mic de statura corto mic de statura corto en alt alto en alt alto en alt alto en alt alto stau permanecer stau permanecer stau permanecer stau permanecer stau 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 permanecer Ahora Curat Limpiar Curat Limpiar En 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 Trist Triste 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 Dulce 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 Ușor Facil Ușor Facil Mic de statura Corto Mic de statura Corto Înalt Alto Înalt Alto Stau Permanecer Stau Permanecer Greu Difícil Greu Difícil Greu Difícil Greu Difícil Tiner Joven Tiner Joven Tiner Joven Tiner Joven Mishare Movimiento Mishare Movimiento Mishare Movimiento Mishare Movimiento Lung Lento Galben amarillo, galben, amarillo, galben, amarillo, galben, amarillo, zrak, pobre, zrak, pobre, zrak, pobre, zrak, pobre, fierbiente, caliente, cierpiente, caliente, cierpiente, caliente, cierpiente, caliente, vec, antiguo, vec, antiguo, vec, antiguo, verde, 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 Verde Greu Difícil Tíner Joven Mishare Movimiento Lung Largo Lento Galben Amarillo Galben Amarillo Zerac Pobre Zerac Pobre Fierbinte Caliente Fierbinte Caliente Vecch Antiguo Vecch Antiguo Verde 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 Gri 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 Albastru Azul Albastru Azul Albastru Azul Albastru Azul Azul capro, cabra, capro, cabra, capro, cabra, capro, cabra. Cufor, pecho, cufor, pecho. Cufor, pecho, cufor, pecho. Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Elefant. Elefante. Sharpe. Serpiente. Sharpe. Serpiente. Sharpe. Serpiente. Sharpe. Serpiente. Delfín. DELFIN RAZO PATO PATO UMED MOJADO NEGRU NEGRU GRÍ GRÍS ALBASTRU AZUL CAPRA PECHO PECHO ELEFANT 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 SIARPE SERPIENTE SIARPE Serpiente Delfín 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 Razo Pato Razo Pato Humed Mojado Humed Mojado Skozut Bajo Skozut Bajo Skozut Bajo Skozut Bajo Humor Hombro Hombro Humor Diente 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 Genunch Rodilla Genunch Rodilla Genunch Rodilla Cod Codo Cod Codo 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 Dejet de la pichor Dedos del pie 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 Deget mare, pulgar. Inapoi. Hatras. Inapoi. Hatras. Inapoi. Hatras. Inapoi. Hatras. Stomag. Estomago. Stomag. Estomago. Stomag. Estomago. Stomag. Estomago. Asistent medical. Enfermera. Asistent medical. Enfermera. Asistent medical. Enfermera. Asistente medical. Enfermera. Skozut. Bajo. Skozut. Bajo. Humor. Hombro. Humor. Hombro. Diente. 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 Genunque. Rodilla. Genunque. Rodilla. Cote. Codo. Cote. Codo. Dejet de la pichor. Dedo del pie. Dejet de la pichor. Dedo del pie. Dejet mare. Pulgar. Dejet mare. Pulgar. Inapoi. Atras. Inapoi. Atras. Stomac. Estomago. Stomac. Estomago. Asistente medical. Asistente medical. Enfermera. Asistente medical. Enfermera. Pompier. Bombero. Pompier. Bombero. Pompier. Bombero. Pompier. Fondo. Fund. Fondo. Fund. Fondo. Fund. Fondo. L'Oc de munca. Trabajo. L'Oc de munca. Trabajo. L'Oc de munca. Trabajo. L'Oc de munca. familia tatol mare abuelo tatol mare abuelo mamá bonico abuela mamá bonico abuela mamón madre mamón madre mamón madre tatol padre tatol padre tatol padre tatol padre mamá bonico abuelo tía matuso tía pompier bombero pompier bombero tía matстро hún Barbara sharks lo que jamás trabajo lo que jamás trabajo familia 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 Tato el mare, abuelo, abuelo, mamá bonico, abuela, mamá bonico, abuela, mamá, madre, mamá, madre, Tato, padre, tato, padre, unk, tío, unk, tío, matúso, tía, matúso, tía, fío, hijo, fío, hijo, hijo, fío, hijo, fío, hijo, fío, hijo, fío, hija, 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 fío Sobrina Sobrino Cayet Cuaderno Sack Bolso Tijeras 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 Crayon Lápiz Crayon Lápiz Crayon Lápiz Crayon Lápiz Radiero Borrador Radiero Borrador Radiero Borrador Radiero Borrador Reh R Xi fiu, hijo, fiu, hijo, fico, hija, fico, hija, nepoato, sobrina, nepoato, sobrina, nepoot, sobrino, nepoot, sobrino, cajet, cuaderno, cajet, cuaderno, sac, bolso, sac, bolso, fuarfeche, tijeras, fuarfeche, tijeras, creyón, lápiz, creyón, lápiz, radiero, borrador, radiero, borrador, regla, 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 plipich, pegamento, plipich, pegamento, plipich, pegamento, plipich, pegamento, Míc de jun. Desayuno. Míc de jun. Desayuno. Míc de jun. Desayuno. Míc de jun. Desayuno. Masa de pranz. Almuerzo. Masa de pranz. Almuerzo. Masa de pranz. Almuerzo. Masa de pranzo, almuerzo, masa de sera, cena, bucatoria, cocina, bucatoria, cocina, bucatoria, cocina, bucatoria, cocina, farfurie, plato, farfurie, plato, furculitza, tenedor, furculitza, tenedor, furculitza, cuchillo, vegetal, 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 Vegetal 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 Piper Pimienta Piper Pimienta Piper Pimienta Piper Pimienta Plippich Pegamento Plippich Pegamento Mic dejun Desayuno Mic dejun Desayuno Masa de pranz Almuerzo Masa de pranz Almuerzo Masa de sera Cena Masa de sera Cena Bucataria Cocina Bucataria Cocina Farfurie Plato Plato Farfurie Plato Furculiță Tenedor Furculiță Tenedor Cucit Cuchillo Cucit Cuchillo Vegetal 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 Piper Pimienta Piper Pimienta Heine Heine Ropa Heine Ropa Heine Heine Ropa Heine Poloría Sombrero Poloría Sombrero Poloría Sombrero Poloría Sombrero Chisme Botas chisme, botas, fusto, falda, saco, chaqueta, saco, chaqueta, saco, chaqueta, saco, chaqueta, comasho, camisa, comasho, camisa, pantalón, pantalones, pantalón, pantalones, pantalón, pantalones, pantalón, pantalones, scumb, costoso, scumb, costoso, scumb, costoso, scumb, costoso. fútbol, 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 bici-cleto, bici-cleta, bici-cleto, bici-cleta, bici-cleto, bici-cleta, bici-cleto, 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 bici Bicicleta Heine Ropa Heine Ropa Polería Sombrero Polería Sombrero Chisme Botas Chisme Botas Fusto Falda Fusto Falda Saco Chaqueta Saco Chaqueta Comacho Camisa Comacho Camisa Pantalón Pantalones Pantalón Pantalones Scump Costoso Scump Costoso Fútbol 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 Bicicleto Bicicleta Bicicleto Bicicleta Tenis Volley Voleybol Punct Punto Punct Punto Punct Punto Cere Pedir Cere Pedir Cere Pedir Cere Pedir Citit Ler Citit Ler Citit Ler Citit Ler Incerca Tratar Incerca Tratar Incerca Tratar Incerca Tratar Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Bucatar Cocinar Ta intelege Entender Entender Entender. Escribir. 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 Pensar. Pensar. Tenis. Volley. Volleyball. Volley. Volleyball. Punct. Punto. Punct. Punto. Cere. Pedir. Cere. Pedir. Citit. Ler. Leer. Încercă. Tratar. Încercă. Tratar. Bucătăr. Cocinar. Bucătăr. Cocinar. A intelege. Entender. A intelege. Entender. Escria. Escribir. 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 Gndi. Pensar. Gndi. Pensar. Vorbib. Hablar. Vorbib. Hablar. Vorbib. Hablar. Inel. Anillo. Inel. Anillo. Inel. Anillo. Inel. Anillo. Completati. Llenar. Completati. Llenar. Completati. Llenar. Laudo. Alabanza. Laudo. Alabanza. Laudo. Alabanza. Laudo. Alabanza. Ajunge. Llegar. Ajunge. Llegar. Ajunge. Llegar. Schimbare. Cambio. Schimbare. Cambio. Schimbare. Cambio. Schimbare. Cambio. Bautura. Beber. Apreda. Enseñar. Apreda. Enseñar. Apreda. Enseñar. Apreda. Enseñar. Numara. Contar. Numara. Contar. Numara. Contar. Numara. Contar. Navuye. Necesitar. Navuye. Necesitar. Navuye. Necesitar. Navuye. Necesitar. Vorbí, hablar, vorbí, hablar, in él, anillo, in él, anillo, completati, llenar, completati, llenar. Laudó, alabanza, ajunge, llegar, schimbare, cambio, bautura. Beber, bautura, beber. Aprender, enseñar, enseñar. Numara, contar, numara, contar. Nevoie, necesitar, nevoie, necesitar. Dar, 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 dar. Răspuns 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 Învăța Aprender Invoca Aprender Invoca Aprender Invoca Aprender Finalizarea Terminar Finalizarea Terminar Finalizarea Terminar Finalizarea Terminar Manca, comer, manca, comer, manca, comer, manca, comer. O digno, descanso, o digno, descanso, o digno, descanso. Aplati, paga. Studium, estudiar. Studium, estudiar. Studium, estudiar. Utilizar. 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 Atoca. Picar Atoca Picar Atoca Picar Atoca Picar Dar 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 Respuns Responder Respuns Responder Învăța Aprender Învăța Aprender Finalizarea Terminar Finalizarea Terminar Mânca Comer Mânca Comer Odihnă Descanso Odihnă Descanso Aplati Paga Aplati Paga Studiu Estudiar Studiu Estudiar Utilizare Utilizar 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 Atoca Picar Atoca Picar Obține Obtener Obține Obține Obtener Obține Obtener Obține Obtener Găsi Hă-ncontrar Găsi Hă-ncontrar Găsi Hă-ncontrar Găsi Hă-ncontrar Intrerupator Cambiar Intrerupator Cambiar Intrerupator Cambiar Intrerupator Cambiar Crește Crecer Crește Crecer Crește Crecer Crește Crecer Apicta, pintar, luar, tomar, luar, tomar, luar, tomar, luar, tomar. mar, esperanzo, esperanza, esperanzo, esperanza, esperanzo, esperanza, zombet, sonreír, zombet, sonreír, viraj, giro, viraj, giro, viraj, giro, aposatzi, empujar, aposatzi, empujar, aposatzi, empujar, aposatzi, empujar, obtine, obtener, obtener, găsi, hincontrar, găsi, hincontrar, intrerupator, cambiar, intrerupator, cambiar, crește, crecer, crește, crecer, apicta, pintar, apicta, pintar, luar, tomar, luar, tomar, luar, tomar, esperanzo, esperanza, esperanzo, esperanza, zombet, sonreír, zombet, sonreír, distraír, viraj, giro, viraj, giro, viraj, giro, aposatzi, empujar, aposatzi, empujar, urmă, segui, 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 urmă, Faccia grigi, preocupación, dormir, 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 dormir. Odio, 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 odio. Escusa, excusa, 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 excusa. excusa, vis, sueño, vis, sueño, vis, sueño, vis, sueño. vender, 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 impromultar, pedir prestado, impromultar, pedir prestado, impromultar, Pedir prestado, dragoste, amor, dragoste, amor, dragoste, amor, dragoste, amor. Se bucurá disfrutar. Disfrutar. Urmo. Seguir. Urmo. Seguir. Faccia grigi. Preocupación. Faccia grigi. Preocupación. Dormir. 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 Uro. Odio. Uro. Odio. Scusa. Excusa. Scusa. Excusa. Vis. Sueño. Vis. Sueño. Vender. 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 Imprumuta. Pedir prestado. Imprumuta. Pedir prestado. Dragoste. Amor. Dragoste. Amor. Se bucura. Disfrutar. Se bucura. Disfrutar. Traje. Jalar. Traje. Jalar. Traje. Jalar. Traje. Jalar. Conduce. Conducir. Conduce. conducir uchida matar uchida matar uchida matar uchida matar peria cepillo peria cepillo peria cepillo peria cepillo domnisuaro perder domnisuaro perder domnisuaro perder domnisuaro perder pauso descanso pauso descanso descanso pauso descanso pauso descanso pauso te invita invitación te invita invitación te invita invitación te invita invitación te invita te invita invitación aleje, recoger, aleje, recoger, aleje, recoger, verificar, comprobar, verificar, comprobar,owar, verificar, comprobar, Transportar. Llevar. Traje. Jalar. Traje. Jalar. Conduce. Conducir. Conduce. Conducir. Uchider. Matar. Uchider. Matar. Peria. Cepillo. Peria. Cepillo. Domnisuaro. Perder. Domnisuaro. Perder. Pauso. Descanso. Pauso. Descanso. A invita. Invitación. A invita. Invitación. A leje. Recoger. A leje. Recoger. Verificar. Comprobar. Verificar. Comprobar. Transportar. Llevar. Transportar. Llevar. Trece. Pasar. Trece. Pasar. Trece. Pasar. Trece. Pasar. Botut de vunturi. Ventoso. Botut de vunturi. Ventoso. Botut de vunturi. Ventoso. Botut de vunturi. ventoso posto correo posto correo posto correo urut feo urut feo urut feo urut feo arrada risa arrada risa arrada risa arrada risa espectáculo 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 asufla soplo asufla soplo asufla soplo asufla soplo visita visitar visita visitar visita visitar visita visitar apuner poner apuner 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 poner de tine sostener de tine sostener de tine sostener de tine sostener trece pasar trece pasar batut de vunturi ventoso batut de vunturi ventoso posto correo posto correo urut feo urut feo aradar risa aradar risa espectáculo 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 asufla soplo 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 visita 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 apuner apuner poner poner apuner 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 poner de tine Sostener Dezine Sostener Trimite Enviar Trimite Enviar Trimite Enviar Trimite Enviar Vultur Águila Vultur Águila Vultur Águila Vultur Águila Acru Agrio Acru Agrio 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 Gros Grosho Gros Grosho Gros Grosho Pester A través de Pester A través de Pester A través de Pester A través de Bolnav Enfermo Bolnav Enfermo Bolnav Enfermo Ensetat Sediento Ensetat Sediento Ensetat Sediento Ensetat Sediento Ambi Ambos Ambi Ambos 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 Slab Debiles Slab Debiles Slab Debiles Slab Debiles Freezer Barbero Freezer Barbero Freezer Barbero Freezer Barbero Trimite Enviar Trimite Enviar Vultur Águila Vultur Águila Acru Agrio Acru Agrio Gross Grueso Gross Grueso Pester A través de Pester A través de Bolnav Enfermo Bolnav Enfermo Ensetat Sediento Ensetat Sediento Ambi Ambos Ambi Ambos Slab Débiles Slab Débiles Freezer Barbero Freezer Barbero Anjurul Alrededor Anjurul Alrededor Anjurul Alrededor Anjurul Alrededor Puternic Fuerte Puternic Fuerte Puternic Fuerte Puternic Fuerte Inspate Detrás Inspate Detrás Inspate Detrás Inspate Detrás Dreafta. Correcto. Subdire. Delgado. flamund hambriento hambriento barato fumar fumar duat solo agujero 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 alrededor in jurul alrededor puternic fuerte puternic fuerte in spate detras in spate detras dreapta correcto dreapta correcto subțire delgado 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 flamund hambriento flamund hambriento barato 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 guauro agujero blocare bloquear blocare bloquear blocare 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 grozav Genial Grozav Genial Grozav Genial Grozav Genial Impreunó Juntos Impreunó Juntos Impreunó Juntos Impreunó Juntos Roman novela roman novela roman novela roman novela in aintede antes de in aintede antes de in aintede antes de rondo redondo rondo redondo rondo redondo victoria 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 hablere fortuna etapo paso etapo paso score puntuación blocare bloquear blocare bloquear grozav genial grozav genial en preu uno juntos en preu uno juntos roman novela roman novela antes de antes de antes de antes de rondo redondo redondo rundo redondo victoria 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 score score puntuación score puntuación couple pareja couple pareja cuplu pareja cuplu pareja human 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 officer oficial 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 officer oficial officer oficial Fluture Mariposa Fluture Mariposa Fluture Mariposa Fluture Mariposa Turn Torre Turn Torre Turn Torre Turn Torre Cásatóri cazar empotribao jen contra jen contra jen contra empotribao jen contra puente 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 drago querido drago querido drago querido en viazo viva en viazo viva en viazo viva en viazo viva cuplu pareja cuplu pareja human human humano human humano officer oficial officer oficial fluture mariposa fluture mariposa torre 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 casator casar casator casar empotribao jen contra empotribao jen contra puente 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 drago querido drago querido en viazo viva en viazo viva colotoria viaje colotoria viaje colotoria viaje colotoria viaje solbatic salvaje solbatic salvaje solbatic salvaje Solbatic, salvaje, mazore, guisante, mazore, guisante, mazore, guisante, mazore, guisante. Claro Vânătoare Casar Vânătoare Casar Vânătoare Casar Vânătoare Casar Minciună Mentira Minciuno Mentira Minciuno Mentira Mimcuno Mentira Mândrie Orgulho Mândrie Orgullo Mândrie Orgulho Mândrie Orgullo Bombo Bomba, 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 masa, comida, masa, comida, masa, comida, bucuría, alegría. bucuría, alegría, bucuría, alegría, bucuría, alegría. colotoría, viaje, colotoría, viaje. solvátic, salvaje, solvátic, salvaje. mazore, guisante, mazore, guisante. clar, claro, clar, claro. vănătoare, cazar, vănătoare, cazar. minciuno, mentira. minciuno, mentira. mândría, orgullo. mândría, orgullo. bombo, bomba. bombo, bomba. masa, comida. bucuría, alegría, bucuría, alegría. chef, jefe. chef, jefe, 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 jefe. mensaje, 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 mensaje. Lovit. Golpear. Lovit. Golpear. Lovit. Golpear. Sunge. Sangre. Sunge. Sangre. Sunge. Sangre. Muneido. Acuñar. Muneido. Acuñar. Muneido. Acuñar. Muneido. Acuñar. Salao. Gimnasio. Salao. Gimnasio. Salao. Gimnasio. Imenes. Enorme. Imenes. Enorme. Imenes. Enorme. Imenes. Inquisuare Prisión Inquisuare Prisión Etapo Escenario Etapo Escenario Etapo Escenario Etapo Escenario Chef Jefe Message Mensaje 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 Lovit Golpear Lovit Golpear Golpear Sunge Sangre Sunge Monado Acuñar Monado Acuñar Monado Salao Gimnasio Salao Gimnasio Imens Enorme Imens Enorme Latra Ladrar Latra Ladrar Inquisuare Prisión Inquisuare Prisión Etapo Escenario 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 Vot Votar Vot Votar Vot Votar Votar Coasta 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 Muschi Muscula Muschi Muscula Muschi Muscula Muschi Muscula Programa Programar Programar Programa Programar Programa Programar Proaspot Fresco Proaspot Fresco Proaspot Fresco fresco héroe paz guardia paz guardia paz guardia memoria 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 vale baje vale baje vale baje vale baje IMAGINE VOT VOTAR VOT VOTAR COSTO 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 MUSC MUSCULO MUSC MUSCULO PROGRAMA PROGRAMAR PROGRAMA PROGRAMAR PROASPOT FRESCO PROASPOT FRESCO HERO HEROE 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 PASO GUARDIA PASO GUARDIA MEMORIA 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 VALLE 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 IMAGINE imagen, 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 frico, temor, frico, temor, frico, temor, padura, bosque, padura, bosque, padura, bosque, padura, bosque, examen, 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 fábrica, 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 fábrico, fábrica, 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 femeie, hembra, femeie, hembra, femeie, hembra, colectara, recoger, colectara, recoger, colectara, recoger, nebun, loco, nebun, loco, nebun, loco, cometa, 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 com Banliquis. Efectivo. Banliquis. Efectivo. Banliquis. Efectivo. Frico. Temor. Frico. Temor. Padura. Bosque. Padura. Bosque. Examen. 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 Fábrico. Fábrica. Fábrico. Fábrica. Femeye. Hembra. Femeye. Hembra. Colectara. Recoger. Colectara. Recoger. Nebun. Loco. Nebun. Loco. Zmeu. Cometa. Zmeu. Cometa. Os. Hueso. Os. Hueso. Banliquis. Banliquis. Efectivo. Banliquis. Efectivo. Castrón. Cuenco. Castrón. Cuenco. Castrón. Cuenco. Piel Bruasca testuasa Tortuga Tortuga Curajos Valiente Curajos Valiente Curajos Valiente Curajos Valiente Truga Horar Truga Horar Truga Horar Truga Horar Taviwane Jaironave Taviwane Jaironave Taviwane Jaironave Jaironave Vindica Curah Femada Vindica Curah Vindica Curah Vindica Curah Requin Tiburon Requin Tiburon Requin Tiburon Requin Tiburon Tour tur excursión tur excursión tur excursión tur excursión argint a platá argent platá argint platá argint platá castrón, cuenco, castrón, cuenco, piele, piel, piele, piel. Grosca testoasa, tortuga, curajos, valiente, curajos, valiente. Truga, orar, truga, orar. Taviwane, aeronave. Vindeka, cura. Rekín, tiburón. Rekín, tiburón. Tour, excursión. Tour, excursión. Argent, plata. Argent, plata. Go DK. Choque había grabado 3G de Plata. F coating for John Viles. Queen, carimiz. 19,000 vida. Remarado de Duit Snapchat. 20,000 vida.